¿Por qué me opongo? Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Al fin y al cabo yo no le temo a la muerte y voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis plenares. O dejas que te visite o te mando a los guendardes. Y si te llegas a matrimoniar conmigo, esquita y ranchita y propiedad de tu papá. Le pongo un paso, ya se les quemó la casa, porque por algo soy aquí la autoridad. Yo te mando dentro de este municipio, yo te lo digo por si quieres escapar. Allá en el otro, el que manda admito eligio, no me la aviso y te tienes que agarrar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis plenares. Y si te llegas a matrimoniar conmigo, esquita y ranchita y propiedad de tu papá. Ay, Anselma, chaparra de mis plenares. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video